Bueno, pues al final los instintos son eso, no son racionales. Al final las primeras páginas que pude leer del guión o lo que leí del personaje me encandiló. Ese instinto me dijo que sí al final y aquí estamos. Y yo con muchas ganas de volver además a la televisión, en este caso con Movistar, son ocho capítulos, con Bambú también. Entonces, bueno, hay un personaje atractivo en todos los sentidos, un tipo oscuro, un empresario va a situarnos de éxito conocido en el país y con un trauma del pasado, de cuando era un niño, que le va a producir hoy en día el no saber relacionarse del todo la afectividad con las mujeres en este caso. Bueno, Fariña, me parece que han hecho un gran trabajo. El referente en el mundo ahora mismo, que es la Casa de Papel, me parece que lo han conseguido. Han conseguido traspasar fronteras, demostrarle al mundo entero que sabemos hacerlo muy bien, de calidad. Y me parece encantado, ¿no? Es decir, al final a ellos los están reconociendo ahora en todo el mundo. Y bueno, al final porque lo merecen, porque la serie es potente. Y ojalá el panorama español en este caso siga apostando por cosas distintas, por cosas novedosas, muy bien rodadas, además arriesgando. Y creo que por ahí, y ojalá que un instinto también lo hagan, ¿no? Arriesguen a hacer algo distinto, algo chulo, algo potente. Y que arriesguen sobre todo, o sea, la serie tiene algo con lo erótico, al final decían, ¿no? Un thriller erótico. A mí me gustaría sumergirme ahí. Es decir, que en momentos no tiene que ver con enseñar, sino tiene que ver con provocar. Y a mí me gustaría que Movistar, Bambú, se atrevisen con ellos. No, no, que me enseñó la tele para después trabajar en el cine. Me parece que mi escuela ha sido, doy gracias a empezar en la tele. Es gracioso y curioso que los actores que empezábamos en televisión y hacíamos cine se nos criticaba hace 12, 10 años atrás. Ahora ya todo el mundo a la tele para tener trabajo en este caso. Pero, bueno, no sé, al final es eso. La escuela para mí ha sido esa. O sea, está una escuela de interpretación un año, pero el día a día, el trabajar todos los días, los personajes en la televisión pasan por muchos estados de ánimo, no son cerrados, no tienen un arco emocional en el cine tan cerrado. Es mucho más, pues tienen comedia. De repente los hombres de Paco hacíamos comedia, hacíamos drama, hacíamos la historia de amor, acción. Entonces todo esto al final es una escuela que sí me ha aportado para el cine. Y ahora, pues el cine, te lo diré cuando vuelva con instinto, la próxima vez te digo que me ha aportado el cine en estos cinco años para volver a la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!